Comerciantes de pescados y mariscos también han resultado afectados por la veda del camarón. Lo anterior, ya que al no disponer del crustáceo, los consumidores se alejan y disminuyen las ventas. Antonio Mateos Trejo, comerciante instalado en el paso del humo, dijo que desafortunadamente para ellos tendrán que soportar ese periodo. Recordó que el camarón es el atractivo, ya que la gente lo busca con mayor frecuencia y es muy solicitado. Sí, sí, es el atractivo, ya que la gente lo busca con mayor frecuencia, está muy solicitado. ¿Han bajado los clientes? Pues sí, porque aparte de que hay veda, no hay producto. ¿Y qué clientela? Y aparte no hay clientela. ¿Qué porcentaje baja en sus ventas, señor, sin camarón? Hasta un 40%, yo creo. ¿Cómo piensan revertir la situación, señor? Pues, ¿qué podemos hacer más que aguantar en lo poquito que pueda vender uno? Nada más. Noticieros, canal 26.